La petición de un niño a la pareja de su madre se hizo viral, conmoviendo a mucha gente. El joven le entregó un regalo al señor, el cual tenía una carta, donde le pedía que si quería adoptarlo como su hijo. Fue entonces que el hombre se quebrantó, por tan especial petición. La madre del niño compartió el mensaje que la carta contenía. No me diste el regalo de la vida. Fuiste un regalo que la vida me dio. Gracias por amarme como si fuera tuyo. Desde que te casaste con mi mamá quisiera tener el honor de compartir tu apellido. ¿Me adoptas? ¿Qué? ¿Me adoptas? To my bonus, dad. You didn't give me the gift of life. Life gave me the gift of you. Thank you for loving me as your own. Since you're marrying my mom, I'd like to honor Sharon. You didn't give me the gift of you. 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 You didn't give me the gift of you.